Sí, en este caso este hecho ilícito habría acontecido el día sábado en horas de la madrugada cuando dos personas, también mayores de edad, habrían realizado el robo, digamos, de litros de gasoil. En este caso luego se confirmó a través del personal de la empresa Refinor que serían aproximadamente unos 5.000 litros de gasoil que se encontraban en la zona céntrica de la ciudad de Tartagal, en este caso en el interior de un tanque de combustibles, digamos, de un camión, digamos, que precisamente realiza este tipo de traslados, este tipo de combustible, pero que ya se encontraría, digamos, al momento de haberlo sustraído, el camión no se encontraba en condiciones, más precisamente, de realizar esa carga, por lo cual desde el sábado, digamos, en horas de la madrugada, como te decía, cuando habría acontecido el hecho, habría empezado la pérdida de este material, por lo cual inmediatamente, bueno, a través de colaboración del personal de la unidad regional número 4 y la comisaría número 42, se realizó el resguardo de seguridad, digamos, en el lugar y se realizó, obviamente, el llenado con otro transporte, en este caso, de la empresa Refinor, donde se realizó el traslado, obviamente, y pasar todo el líquido de los, como te decía, 5.000 litros de gasoil al otro transporte. ¿Personas implicadas en este hecho fueron detenidas? Exactamente, estas dos personas luego fueron identificadas y ya se encuentran a disposición de la justicia de la ciudad de Tartagal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!